El Consejo de Turismo de Celaya llevó a cabo la presentación a los representantes de los medios de comunicación todos los productos turísticos que son difundidos con los visitantes pero sobre todo entre los propios celayenses para que estos sepan de las maravillas que ofrece este municipio desde sitios, eventos, gastronomía, turismo extremo, religioso y más En la reunión se explicaron cada uno de los rubros en donde se confirma que Celaya tiene mucho que ofrecer a los turistas y visitantes además de eventos tradicionales, la amplia gastronomía y lo que ha puesto en alto el nombre del municipio Nunila Mireles del Consejo de Turismo de Celaya y quien participó en esta presentación señaló que este taller se ha ofrecido ya a varios sectores de la población para que sean difusores de las bondades de Celaya Bueno, son talleres de cultura turística donde hacemos campañas orientadas a difundir la importancia de la actividad turística en Celaya así como conservar nuestra identidad Estos talleres se dan en dos vertientes Un taller que se llama Conociendo mi entorno donde visitamos escuelas de educación básica, de educación media, jardines de niños donde les hablamos de los atractivos y productos turísticos Otro taller se llama Viviendo la identidad turística Con este taller visitamos a la iniciativa privada En el año visitamos a más de 75 empresas y capacitamos a más de 700 personas Las empresas visitadas son taxis, empresas de taxis, hoteles, restaurantes, bares y también policía vial y siguiendo en el 2017 con esta campaña Destacó la importancia de que todos los celayenses se acerquen para conocer lo que Celaya ofrece Es importante, primero para fomentar el amar a nuestra ciudad El que el celayense se sienta orgulloso de todos los productos y atractivos que hay Y también es fundamental que el primer contacto conoce para poder brindar una orientación turística muy adecuada Es decir, que si llega el visitante y le pregunta al mesero Oye, ¿qué puedo hacer en Celaya? Que cuente con esta información de toda la oferta que tenemos Este taller se complementa con una segunda parte en donde ya las experiencias son vivenciales Tal y como se mostró en videos de personalidades que ya lo han disfrutado Y lo han promocionado en programas televisivos o redes sociales Con imágenes de José Luis Rodríguez Para Vía Noticias, América Ortiz